Te ameñora, te ameñora, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila. Te baila, 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 te baila, te baila. Agárrame la cadera, no me dejes respirar. Te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila, te baila. 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 Te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, te baila, te baila, te baila. Te baila, 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 te baila. Mi hermano, Simón Mejía, en el barco. Un aplauso por Simón Mejía, por favor. ¡Es que la batería! Enrique, 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 desde Santa Marta, Colombia. ¡Si te gustó! Muchas gracias a todas las mujeres, que hizo parte de esta linda fecha, ¡Lucas Pinzón! Gracias por venir, por escuchar. Esperamos que disfruten mucho la elegancia tropical. ¡Qué bonito que bailará, Betá! ¡Qué bonito que estará durado! ¡Qué bonito que bailará, Betá! ¡Conciclo! ¡Alice! ¡Qué bonito que bailará, Betá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!